La antesala es traída a ustedes en nombre de Serguaro me encanta Simple TV Así de simple Tu brica Con todo A cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto No es mentira, es verdad Pizza de verdad Descarga la fan app Y vive la pasión del Cardenales Desde cualquier parte del mundo Lubricantes Montserrat Distribuidor autorizado de productos LMB Protección a tu alcance Zona Industrial 1 Barquisimeto La Pollera Tu Market de Tradición Adquirir tus boletos para los Juegos del Cardenales Ahora es más fácil Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com O a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 No hagas cola Escanea tu código Y disfruta de las ventajas De comprar Vía online Tus boletos Para vivir la pasión Del Cardenales El Cardenales El Cardenal ¡Gracias! 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 Y tenía corredores en las esquinas Entonces, como tú lo dices El picheo Iniciador Y los relevistas Está utilizando el piloto blanco al principio Tampoco están conteniendo a la ofensiva contraria Buenas tardes Bienvenidos a Cardenales Me disculpa que tengo un poquito ¿Cómo que se dice? No, no, difónico Difónico Pero ya tienes voz de locutor Lozano Por supuesto, eso sí Pues sí, mira Yo pienso que Además de ello El factor experiencia también influye mucho Ya estamos terminando la primera parte Ya estamos terminando la última parte de la temporada Queda solamente esta semana, parte de la otra Y pienso que ya es necesario Estar con la estrategia más veterana Por decirlo así Porque ya La Guaira, Caracas Todos los equipos están armados Todos los equipos tienen las piezas que son Son los que van ahí, los que clasifican Así van a quedar los equipos Y pues ya es necesario empezar Con la estrategia de veteranía Ahora, ¿hay que hacer ajustes? Pues obviamente hay que hacer ajustes Pero esos ajustes son mínimos Porque son ajustes que o hay cansancio Porque obviamente no son máquinas O hay, influye los viajes O influye una molestia Hay muchos factores que influyen Esta decadencia por parte del picheo Pero yo pienso que no es de alarmarse Son cosas que pasan en el béisbol Hoy amaneces bien, mañana posiblemente no Pero esta es parte de la pelota Y hay que seguir adelante Y de hecho el equipo que ayer castigó Al picheo de Cardenales El equipo más ofensivo de la liga Los tiburones de La Guaira Por supuesto Vamos a empezar a ver imágenes Del encuentro de ayer Que tuvo como gran héroe Al cubano Yaciel Puit Que no es cuento Emilio y Luis Antonio Lo de Yaciel Puit Sí, ahí vemos apenas el primer lanzamiento de Blanco Ya Rocchio había metido doblete a la izquierda Luego Michael García Ya lo trae con un sencillo a la derecha Y lo que tú decías No tan solo Puit También este muchacho Brian Rocchio Tuve una noche tremenda a la ofensiva Pero lo de Yaciel Puit Fue sencillamente espectacular Bueno, ya tiene 458 de promedio Yaciel Puit con 6 honrones y 14 remolcadas Y ahí vemos el primer honrón de la noche Yaciel Puit impresionante Por encima de la pared negra A una velocidad que yo no sé Si en definitiva ya están midiendo la velocidad Porque esto fácilmente estuvo por encima de 100 millas por hora Indiscutiblemente Ahí vemos también a Reginato Otro de los encendidos Y bueno, mira Ese trío, por decirlo Puit, Reginato Y el Ronald Acuña Jr. Que ayer no estuvo presente Pero prácticamente no le hizo falta a la guayra O sea, Rafael Sí, señor Y si te fijas Ese line no completamente El line no está completamente Ya hecho Ronald Acuña Michael García Reginato Miguel Roja Reginato Reginato Puit Miguel Roja Ya lo comenté Alcide Cobar Alcide Miguel No me saques a Wilson García Wilson García Que está en averaje Está en empujada Está en hit A las dos manos Es un equipo muy sólido Ese equipo solamente necesita Un par de pitcher Y puede dar una sorpresa Mira, ese momento ahí dolió mucho José Rafael y Luis Porque Cuando Cardenales logra Descontar con tres carreras Para colocar el score Cuatro por tres Ahí es el momento Que tú tienes que darle un cero Para parar a la ofensiva Pero no así La guayra Inmediatamente Se alejó Con otro rally Y ya ahí Tú sabes Los ánimos No son los mismos Que cuando tú te mantienes Cuatro a tres Tienes que volver A tener que remontar Y hacer otro rally De más de dos O tres carreras Para acercarte Al equipo contrario Y también José Rafael y Luis Eso Ese par de días consecutivos Comenzando ya Con una desventaja De cinco Y siete Ocho carreras Realmente La mente funciona De otra manera Tienes razón Sí Influye mucho Influye mucho Los ánimos Porque Es como que La rutina Ok Volvemos otra vez Empezamos perdiendo otra vez Y eso sí Se influye mucho Por cierto Este muchacho Valera Tuve una gran noche En la ofensiva Ligo de cuatro Tres Con un par de remolcadas Y una anotada Sí bueno Y Cardenal En un momento determinado Puso el juego Por una rayita En el sexto episodio El juego estaba Siete a seis Pero El relevo Al final En el último tercio Del encuentro Logró Detener A la ofensiva De Cardenales Mientras que Los tiburones Anotaron un par De carreras más Para darle cifras Definitivas Y a pesar de todo Y este es otro punto Cardenales ha demostrado A lo largo de la temporada Que siempre Viene de atrás Y no se da por vencido Bueno Estuvo a medio metro Y el de Maro Vargas De empatar el partido Bueno Pero tú también Puedes combinar eso Lo que dijo el señor Emilio Al principio Esto Sí Tú puedes combinar eso Que no es lo mismo Una o dos remontadas La cuestión es hacer Tres o cuatro Remontadas Que eso Anímicamente No se ve No se hace Fíjate que ahí La Guaira conectó Hasta dieciséis Sin parables Por apenas Ocho de Cardenales Y otro punto Rafael y Luis Creo Si mal no recuerdo Que los tiburones Envasaron al primer bateador De cada episodio Mínimo En siete De los nueve Sí Sí pasó Sí Y el otro punto De los dieciséis hits Siete extra bases Porque tres honrones Tres dobles Y un triple Y el otro punto El picheo abridor No funcionó Pero los Relevistas Los primeros relevistas Que utilizó Henry Blanco Que fueron Basalotti Y Joffrey Díaz También fueron apaleados Bueno Y ya ambos Ya ambos Tanto Basalotti Como Joffrey Díaz Tienen efectividad Por encima de diez Así es Solamente Fernando Baez Biosokovic Y Jackson Gómez Se salvaron Pues de ese ataque De los tiburones Fueron los únicos Relevistas Que lograron colgar ceros A la ofensiva De la Guaira Bueno Pero si tú te pones A ver también Basalotti Y todos ellos Tienen su efectividad alta Es verdad Pero ellos tienen la efectividad Desde que empezaron La temporada De que llegaron Pichando La tienen alta Que fue que de una vez Llegaron Se la subieron Para el techo Y la han mantenido La han mantenido Bajando 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 Porque han tenido Buena actuación Si tú te pones a ver El mes Todas estas tres semanas pasadas ¿Quién eran los piches Que salían enguerreando? Ellos Ellos mismos Entonces Son cuestiones de pelota Yo pienso que son cuestiones De pelota Son cuestiones De que hay que hacer ajustes Si hay que hacerlo Hay que ver los cansancios Si hay que hacerlo Hay que ver Quienes son los otros Que están ahí ready Hay que verlo Pero son pequeños detalles Que no pueden alarmar a nadie Y otra vez Falló la producción De corredores En posición anotadora Apenas Dos imparables En ocho turnos Eso también Te refleja el resultado En la pizarra José Rafael Exactamente Ese punto es muy importante Uno tiene siempre Que tratar 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 De hacer ajustes Cuando están Los corredores En posición anotadora Cuando hay hombre en tercera Cuando hay situación de juego Eso también Porque eso son Las producciones De carrera Esas son las cosas Que uno siempre Tiene que hacer No es esperar Batazo 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 Que eso nunca Va a salir así Bueno vamos con los Resultados Del resto De la jornada De ayer Vemos como En Valencia Bueno Los caribes De Anzuategui Le dieron Una zancadilla Al Magallanes Siete carreras A una Con victoria Para Gabriel Llanes Y derrota Para Anibaldo Rodríguez Bueno y posteriormente También allá En Maracaibo Las águilas Dispusieron De los bravos De Margarita Ocho carreras Por dos Un ataque De quince Imparables Donde José Rafael Alex Romero Ingresó A la lista De mil Imparables En la LBBP Se dice fácil Pero Conectar mil Imparables Es una hazaña En cualquier liga Es buena Pero en esta liga Es una hazaña Por lo Que cada día Cada mes Cada semana Tú enfrentas A lanzadores diferentes Y Alex Romero Una carrera Muy buena Mira Te aseguro Que con ese Hit número mil De Alex Romero Él está asegurando Un nicho En el salón de la fama Del béisbol venezolano No por supuesto Y bueno Y además de ello Los Tigres de Aragua Le ganaron A los Leones del Caracas Seis carreras por cuatro Con el pitcher Ganador Fue Luis Rijo Y el pitcher Pedeor Fue Rito Lugo El salvado Se lo lleva Jorgen Jorgen Cabaneiro Si señor Bueno Sigue La tendencia Cada vez que Pierde Cardenales Pierden los Leones Cada vez que gana Cardenales Ganan los Leones Pero hoy El que gane hoy El partido entre Caracas y Lara Desde acá Desde Antonio Herrera Gutiérrez Entonces Va a quedar Va a amanecer solo Mañana domingo Yo creo No sé qué dice Emilio Yo creo Que en vez de enfocarnos En primeros segundos Que ya estamos casi clasificados Tenemos que enfocarnos En mantenernos Y hacer los ajustes Para lo que viene Porque lo que viene Es candela Es un todos contra todos Y todos los equipos Están bien formados Eso es lo que yo Puedo pensar de esta manera Bueno Yo estoy de acuerdo contigo Pero hay que tratar De a toda costa De terminar entre los dos primeros Como Aparentemente va a ser Yo creo que vamos a quedar Porque esa ventaja Que nosotros tenemos De seis, cinco, cuatro, cinco Juegos por equipo Es fuerte Pero sí pienso Que hay que enfocarse Un poquito más En lo que viene Bueno Bueno, vamos a continuar De la punta Mientras que Margarita Con 23 y 22 También metidos en la pelea A cuatro juegos y medio En el sótano Y en este momento José Rafael y Luis A cinco partidos De ir por ese Mini playoff Para aspirar A la post temporada Y ese mini playoff Si la temporada Terminara hoy Sería el clásico De la autopista Magallanes y Tigres De Aragua Si señor Magallanes y Aguay Si, vamos con el resto De la jornada De este sábado 16 de diciembre El resto De los encuentros Aparte Del que tenemos acá En el Antonio Herrera Gutiérrez Entre los Leones del Caracas Y Cardenales del Ara Bueno, sí En Valencia Se estarán enfrentando Caribes de Anzuategui Versus Navegantes del Magallanes En el Luis Aparicio El Grande de Maracaibo Los tiburones Anoche partieron Inmediatamente Después del juego Aquí en Barquisimeto Van a visitar A las Águilas Y en el Parque Universitario De Caracas Los bravos de Margarita Reciben a los Tigres de Aragua Y como ya lo mencionó José Rafael Colmenares La jornada Aquí En el Antonio Herrera Gutiérrez Los equipos Que Están Igualados En el primer lugar A ver Quien mañana Está en solitario Leones del Caracas O nuestros Pájaros rojos Cardenales de Aragua Yo voy a insistir Con una pregunta Antes de ir A la pausa Cuando hay un encuentro Entre los Leones Y Cardenales La adrenalina Es mayor ¿Hay un extra Emilio? ¿Tú que fuiste pelotero? Sí, definitivamente Hay un extra Sobre todo Fíjate tú Anoche Un llenazo Entre tiburones Y Cardenales Pero hoy Estoy seguro Que la asistencia Va a ser mayor Por esos factores La rivalidad moderna La ansiedad Que hay Para jugar Con el Caracas Y el empate En el primer lugar Luis Antonio Estoy de acuerdo En la ansiedad De jugar Contra el Caracas Pero no estoy de acuerdo En lo demás Ok Esto me parece Excelente Que haya diversidad De opiniones Y esta es la antesala De Cardenales Network Vamos a una pausa Y regresamos En segundos Serguaro Me encanta Simple TV Así de simple Tu brica Con todo A cielo abierto En la carrera 21 Con calle 54 De Barquisimeto No es mentira Es verdad Pizza De verdad Descarga la fan app Y vive la pasión De Cardenales Desde cualquier parte Del mundo Lubricantes Montserrat Distribuidor Autorizado De productos LMB Protección A tu alcance Zona Industria 1 Barquisimeto Adquirir tus boletos Para los juegos Del Cardenales Ahora es más fácil Compra tus entradas A través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com O a través de nuestro whatsapp 0414-955-3111 No hagas cola Escanea tu código Y disfruta De las ventajas De comprar Vía online Tus boletos Para vivir la pasión Del Cardenales Bienvenidos a la segunda parte De la antesala De la antesala De Cardenales Network Previo al partido Entre Leones Y Cardenales Desde acá Desde el Antonio Herrera Gutiérrez A medida que va avanzando El campeonato Va apretando la liga Los equipos Se van Poniendo cada vez Más sólidos Con una Adición De peloteros De mayor nivel La liga va aumentando Su nivel Y por lo tanto Los juegos Tienen mayor presión Porque Existe la posibilidad Para los equipos De pasar a la post temporada Otros Tratan De Mejorar Su actuación Y por supuesto Que todo eso Genera presión La diferencia Entre un gran pelotero Y una estrella Es que La estrella Responde En momentos de presión Y precisamente Es lo que vamos a ver A continuación Cuando Los bateadores En momentos de presión Ya jugando el mes De diciembre Empiezan a responder Con el bate Si efectivamente Ahí tenemos Los mejores bateadores De Cardenales En diciembre Teniendo a Gorky Hernández Con alto 378 De primero 14 imparables Luego Jackson Flores Que a la calladita Se mantiene En el Aino Siempre rindiendo Con 325 Luego está Querecuto Que recuperó Su ritmo Después de un comienzo Algo flojo Ha conectado Hasta 13 imparables 317 Y sin H Ildemaro Vargas Siempre rendidor En diciembre Más Como lo dice José Rafael Ha conectado Hasta 16 Imparables Y batea Para 314 Eso quiere decir Que Esos cuatro jugadores Son La parte En el Aino Que confía El piloto Por supuesto También están Los Ravelo Pero Estos jugadores Son los que Realmente Como tú lo acabas De decir Están sacando La casta Su jerarquía Eso Cuando se está En el dogout Es fácilmente Perceptible Uno Se dan cuenta Los compañeros De cuál pelotero Tiene mayor confianza En el home play Cuando hay un momento De presión Y cuál pelotero De alguna manera Se sienten Nerviosos Por supuesto Los nervios Empiezan a traicionar Por supuesto Eso se nota A leguas Eso son Condiciones De vida De pelotero Eso se nota Igual Cuando un pitcher Está un poquito Nervioso Que el estadio Lleno Que tú lo ves Tú vas a batear Y tú lo ves Ven mirando Para todos lados Los ojos pelados Agarra la pelota La vuelve a mirar La vuelve a sacar Son muchos Intríngulis Que generan Los jugadores En esos momentos Y además de ello Tú comentabas Que La diferencia Entre los peloteros De momentos Pequeños A los Momentos normales No son los que Sacan la carne Yo digo que son los que Saben controlar Más su adrenalina Y pueden Hacer las cosas mejor Porque todos Tenemos Una misma adrenalina La cuestión es que Hay unos que saben Controlar esas situaciones O saben controlar Sus emociones Más que otros Por eso es que Lo hacen mucho mejor Aquí voy con otra pregunta Para este par De personajes Que fueron peloteros Que recuerdas Que pelotero Recuerdas tú Emilio Que respondía En el momento De la chiquita Con mayor frecuencia De tus compañeros De lo que tú jugaste Jesús Alfaro Jesús Alfaro Por encima de Antonio Armas Que me respete Su jerarquía De Baudilio De Galarraga Pero Alfaro Era el pelotero Que tú querías tener En el home A la hora De decidir un partido Luis Antonio Bueno te puedo comentar Que tengo varios No uno No uno No puedo tener uno así Que no sé Que yo vi En la momento Chiquitica Que me gustó Yalab Lich Yalab Lich ¿Te acuerdas? El zurdo Primera base Sí claro Ese muñequito Venía en cualquier turno Bueno yo no fui pelotero Yo no fui pelotero Profesional Pero recuerdo A Luis Beltrán Sojo Respondiendo en el momento La chiquita Con mucha frecuencia Ven vamos a continuar Con esta antesala Y vamos a ver los numeritos De nuestro abridor de hoy Que ha sido uno de los mejores De la liga En cuanto a efectividad Y en cuanto a triunfos Como es Máximo Castillo De por vida Contra los Leones del Caracas Así es Castillo ha enfrentado En seis oportunidades A los Leones Once innings Y un tercio Le han conectado Doce imparables Siete carreras limpias Ha punchado a cinco Ha dado cinco boletos Tiene una alta efectividad Ante el Caracas De cinco puntos sesenta y ocho Ojo Estos son numeritos De por vida Y un whip De uno punto cincuenta y tres Números De Máximo Castillo Ante los Leones Que hoy Sábado Dieciséis de diciembre Busca Darle Ese triunfo Al Cardenales Que lo coloquen Solitario En el primer lugar Emilio Pero esos números Son históricos Claro Este año Le ha pichado a Caracas Una vez creo Una vez Bueno No Este año No ha visto El Caracas No ha visto a Máximo En su En su mejor En su mejor momento Bueno Yo lo dije Son números De por vida De Máximo Castillo Ante los Leones Y hoy Tiene la oportunidad De bajar esa Efectividad Si solamente Ha lanzado un inning Pero ahora Ahora los va a ver Completos O sea que No se le va a ver Muy fácil A los Leones del Caracas Hoy por esta salida De Máximo Castillo Ojalá siga Como está yendo Bueno Dando buen Repertorio de picheo Tiene la posibilidad Máximo Castillo Hoy de fungir Como stopper Luego de Esta pequeña Cadena adversa Que está viviendo Cardenales Y sobre todo Sobre todo Que los dos abridores En estas dos derrotas No han podido pasar Ni siquiera Del primer episodio Es una buena noticia Para Henry Blanco Y para Cardenales del Ara Y los subfanáticos Que precisamente Ante un rival De Como los Leones del Caracas Que estamos empatados En la azotea Bueno Tengamos a nuestro Mejor lanzador En este momento Que es Máximo Castillo Ojo Y por el Caracas También va a su mejor abridor Albert Suárez O sea que va a ser Un gran duelo Ojalá que nos den Ese espectáculo Que realmente El público Espera un llenazo Se espera hoy En el Antonio Herrera Gutiérrez A partir de las Cinco y treinta De la tarde Max Castillo Ante Albert Suárez Que es El as De la rotación De los Leones O sea que está Pronosticado ver No más de cinco carreras Entre los dos Equipos Entre los dos No Yo realmente No juego Parlay No sé cómo es eso Que si la alta Que si en el segundo Dini No sé Pero debe ser Un duelo Como tú lo dices Si los dos vienen Como lo que han mostrado En esta temporada Debe ser un Un duelo cerrado Donde ambos Puedan transitar Cinco Y hasta seis episodios Este deporte Es tan impredecible Que en teoría Bueno van los dos Mejores abridores De cada equipo Que están en el primer lugar Empatados Cuidado si no es Un juego de carreraje Cuidado si no termina Esto como el hipódromo De la rinconada O sea Es así O Dos a cero O un a cero Bueno por ejemplo Anoche Volviendo al partido De Cardenales Ante Tiburones Por la Guaira Abrió el zurdo Miranda Que venía dominando La liga Abiertamente Y anoche se desplomó En un episodio Perdió el control Y eso provocó Que Guillén Rápidamente No titubeó Y luego de tres boletos Estaba ganando Por cuatro Y luego de tres boletos Igualito lo sacó No pudo llegar Al quinto episodio Y también vimos Un juego Ayer de Zulia 20 a cero Ante ayer Ante de ayer Sí Un récord Sí Por eso es que amamos Este deporte Porque es impredecible Vamos a continuar Con los mejores De diciembre Lo que están respondiendo Cuando la presión aumenta Y tenemos a los mejores Remolcadores En el mes número 12 De el año Bueno Balvinator Balvino fue mayor 14 remolcadas Luego están igualados Aldren Corredor Del Caracas Romer Cuadrado Del Magallanes Nuestro Uniel Querecuto Y bueno Yacel Puig Que desde que llegó Ha bateado muchísimo Ya tiene 6 cuadrangulares José Rafael Y Luis Y anoche Hay que comentar Anoche dio un batazo Descomunal Un batazo Que realmente Hacía mucho tiempo Que no se veía Aquí en el Antonio Herrera Gutiérrez Por todo el jardín central Descargó su poder Yacel Puig Sí señor Y ojo Venía de casi De 9-1 Venía En los dos juegos Que tenía En Caracas Y venía Con una frustración Yo no sé Quién habló con él Pero aquí llegó Y se destapó Dos cuadrangulares Bueno Yo estoy seguro Que no le dijeron Tu pasaje está preparado Porque ese primero Es un pelotero Que la gente Quiere ver Un pelotero Que realmente Uno lo disfruta Un pelotero Que tú sabes Lo que hizo En grandes ligas Y siempre Es interesante Ese tipo de jugador Que uno nunca tuvo La oportunidad Yo particularmente Nunca lo había visto En persona Y anoche Las casi 10 mil personas Que asistieron aquí Al Antonio Herrera Gutiérrez Estoy seguro Que salieron contentas Aunque Entre comillas Perdió Cardenales Pero el espectáculo Que dio y hacía el Puig Tenía rato Que no se veía Hablando de Puig Hay que recordar Que él jugó El juego de estrellas El 2014 Cuando estaba Con los Dodgers De Los Ángeles Y además En los últimos 8 partidos Ha conectado Hasta 5 cuadrangulares Y creo Que la dupla Que hace Con Ronald Acuña Jr. Debe ser La mejor dupla Ofensiva En esta temporada Nada más Por jerarquía Tener a Ronald Acuña Y a Yaciel Puig Es un lujo Para cualquier equipo En nuestra liga Además de ello Michael García No me lo saques De ahí Claro 451 451 Leonardo 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 Reignato Es líder En Hicks Líder En Empujada Está en Averaje Está en Slugging Porcent Está en Anotada Está en todo Pero es para que tú veas El marketing Que tiene Yaciel Puig Que solamente con su presencia Te va a llenar un estadio Es una atracción Yaciel Puig Para esta liga Y para cualquier liga Tener a ese pelotero Y bueno mira Exactamente Fueron 7853 Personas Que asistieron anoche Aquí al Antonio Herrera Gutiérrez Y ese es el tipo de pregunta Que no se debería hacer No Pero es una trivia Que hacen para tú Para tú O sea Son trivias Que hacen para que la gente vea Porque obviamente Sabemos que no se va a salir Ni de Reignato Ni de Puig Más bien tú tienes que pensar Es un piche Y ahora con Con la salida Del zurdo cubano ayer O sea que ahí Tiembla algo El picheo Bueno aquí Lo que están temblando Son nuestros productores Que nos están apurando Para que Las manos Vayamos a la pausa Y precisamente Vamos para allá Excelencia en el servicio Es nuestro compromiso Apagamos día a día Con mucho recostijo Para seguir llegando Hasta sus corazones Marqués de tradición Por tres generaciones La puñera Ser guaro Me encanta Simple TV Así de simple Tu brica Con todo A cielo abierto En la carrera 21 Con calle 54 De Barquisimeto No es mentira Es verdad Pizza De verdad Descarga la fan app Y vive la pasión Del Cardenales Desde cualquier parte Del mundo Lubricantes Montserrat Distribuidor autorizado De productos LMB Protección A tu alcance Sola Industrial 1 Barquisimeto Adquirir tus boletos Para los juegos Del Cardenales Ahora es más fácil Compra tus entradas A través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com O a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 No hagas cola Escanea tu código Y disfruta De las ventajas De comprar VIA Online Tus boletos Para vivir la pasión Del Cardenales Bienvenidos a la tercera Y última parte De la antesala De Cardenales Network Previo al partido Entre Leones Y Cardenales Bueno Siempre se dice Que las estadísticas Es una parte De la verdad Es una verdad Relativa Y lo que vamos a ver A continuación Esta analogía Que siempre hacemos La comparación Entre las estadísticas De el equipo De Cardenales Y su rival Del día Va a ser muy interesante Debería en teoría Ser muy pareja Esta analogía Esta comparación Que vamos a ver A continuación Entre Leones y Cardenales En Picheo Vamos a ver En Picheo Son dos equipos Están en el primer lugar Empatados La efectividad De los Leones 4.34 Efectividad De Cardenales 4.23 Cardenales Primero en la liga En Picheo Colectivo Leones del Caracas Segundo en la liga En Picheo Colectivo Vemos los episodios Muy semejantes Vemos los hits Igualmente Muy semejantes Carreras limpias Bueno Prácticamente Un empate técnico En ponches También Está muy parejo En boletos Cardenales Un poco más descontrolado La diferencia De 20 boletos Wild Piche Prácticamente Empate técnico En Holes Los Leones Tienen 10 más Que Cardenales Mientras que El Witt Prácticamente Un empate técnico O sea Más parejo Imposible Yo creo Yo considero Que Por lo cual Los Leones Están arriba Es por los Hall Porque han aguantado Más 10 juegos Por encima Recuerda que están Empatados Están similares Empatados En la tabla de posiciones Y esa cantidad De juegos aguantados Es lo que lo tienen ahí Pero Cardenales Con la cantidad De hits Y de base por bola Que han generado Lo ha mantenido La ofensiva Cardenales Lo ha mantenido Allá arriba Pero Fíjense ustedes Que En la parte De los ponches El Caracas Ha estado 302 Abanicado Tiene por 272 Son 30 ponches Más Que tiene el Caracas Ante el Cardenales Igualmente El equipo De la capital Ha sido un poco más Paciente En el home 213 boletos Por 168 Y en cuadrangulares También hay 15 De ventaja Recordemos que en el Caracas Está el líder En cuadrangulares Que es José Rondón Y bueno En hit conectado Apenas La diferencia Es un imparable El OVP Supera el Caracas Al Cardenales 370 Por 362 Igualmente En Slugging Y también En el OPS 807 Del Caracas Por 780 De Cardenales Si señor Bueno En el bateo Si Vemos que Hay una tendencia A que los leones En cuanto al Slugging Cantidades de trabases Cantidades de honrones Están superando Al Cardenales Del Ara Pero en Picheo De verdad que No se puede ser Más parejo En esta analogía Que siempre hacemos Las estadísticas De nuestros rivales Hoy Señores Un juego Que se las trae El que gane hoy Amanece Mañana Solitario En la azotea De la Liga Venezolana De Béisbol Profesional Vamos con el duelo De lanzadores Que Vamos a presenciar Esta tarde Bueno El derecho Albert Suárez Ya mencionado Con 4 victorias Y 2 derrotas Viene a su partido Número 11 Ha lanzado 49 episodios Y un tercio Una buena efectividad De 3.47 Un whip De 1.32 Bastante bueno Ha punchado A 32 Y ha otorgado 11 boletos Bueno Y por Cardenales Del Ara Estará El señor Máximo Castillo Que tiene 4 ganados Se dio perdido En 8 juegos Ha lanzado 35 inni Con una efectividad De 1.54 Un whip De 1.11 Y con una Extraordinaria Relación Entre ponches Y bases por bola De 27 Y solamente 8 bases por bola Mira Ustedes saben Que va a ser interesante Luis Hace rato Este campeonato Y bueno Yo ayer veí En la Inno Del Caracas Y ahora está Arcia Orlando Como primer bate César Hernández Que ha tenido Un gran año El segundo Y bueno Y por ahí lo que sigue Imagínate Está el propio Rondón Este muchacho Corredor Que ha tenido Un gran año Y hoy en día José Rafael Y Luis El hombre de fuerza Que supuestamente Debe ser el que trae Las carreras Y saca las pelotas Que es El hermano de Orlando Ovaldo Ha estado Como de séptimo O octavo bate En fin Lo que les quiero decir Es que Esta es una Una prueba Tremenda Un examen A nivel universitario Para Máximo Castillo Hoy Ante el Caracas Y vamos a ver Como Henry Blanc Enfrenta A Albert Suárez Que es Uno de los mejores Abridores de los Leones Tiene a Eldemaro Vargas Como primer bate Y camarero Jackson Flores En la antesala Segundo Hernán Pérez En el jardín derecho Pedro Castellanos Cuarto bate Bateador designado Y Rangel Ravelo En primera base Quinto Bueno Sexto Estará Juniel Querecuto En el seo stop Del séptimo Gorkis Hernández En el center field En el left field Estará Oduber Herrera De octavo bate Carlos Narváez Estará que echando Hoy por el Cardenal de la Estrada de noveno bate Y bueno El piche Máximo Castillo Por cierto Duvel Anoche salió Emergente Ante los Tiburones Lamentablemente Se poncho Pero sabemos Que es un pelotero De peso Un pelotero Que si está Al 100% De sus condiciones Físicas Y si hace Sus ajustes Es un zurdo Importante En ese line No de Cardenales Bueno y Henry Blanco Moviendo sus piezas Porque incluso Su mejor bateor De ayer Hoy está En la banca Como es el caso Del novato Lionel Valera En la antesala Va a estar Jackson Flores El super utility De los pájaros rojos Bueno tenemos que despedir Nuestra antesala Del día de hoy Emilio Carrasquel A mi derecha Luis Antonio Jiménez El rey de Bogare A mi izquierda José Rafael Comenares Quien les habla Todo el equipo técnico Y de producción De Cardenales Network Le damos Las buenas tardes Y en cuestión De minutos Vamos a escuchar La voz de Playbol Para el encuentro El que Va a decidir Quien amanece Mañana domingo En el primer lugar De la liga venezolana De béisbol profesional Leones del Caracas Contra Cardenales De Lara Feliz tarde para todos Si señor La antesala Del Cardenales Fue presentada Por Ser Guaro Me encanta Simple TV Así de simple Tu brica Con todo A cielo abierto En la carrera 21 Con calle 54 De Barquisimeto No es mentira Es verdad Pizza Pizza De verdad Descarga la fan app Y vive la pasión Del Cardenales Desde cualquier parte Del mundo Lubricantes Montserrat Distribuidor Autorizado De productos LMB Protección A tu alcance Zona Industrial 1 Parquisimeto La Pollera La Pollera Tu Market De Tradición Adquirir tus boletos Para los Juegos Del Cardenales Ahora es más fácil Compra tus entradas A través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com O a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 No hagas cola Escanea tu código Y disfruta de las ventajas De comprar VIA Online Tus boletos Para vivir la pasión Del Cardenales ¡Viva la pasión del Cardenales! ¡Viva la pasión!